Siempre hemos oído la prensa local como que estaba incompleto, que falta algo. ¿Falta? Pues claro que falta. La idea del parque es exactamente esto, pero en formato monumental y al aire libre. O sea, creemos que le hace falta a Vizcaya y a Euskal Herria un espacio abierto donde estén representados todos los escultores. Y mucho más aquí que recibimos un turismo cultural como es el Guggenheim y esa gente que viene de fuera, ese turismo que viene a ver cultura y a ver escultura y pintura, teníamos que tener una oferta para que pudieran ver nuestra obra. ¿Cuántas piezas hay hoy en día en la Arboleda? Ahora hay 18 piezas, pero bueno, nos tenemos que hacer una idea que aquí estamos representados ahora mismo 95. O sea, que digamos que haría falta completar eso de una manera, pues vamos, o sea… Enorme, queda mucho trabajo, por tanto. Mucho trabajo, pero yo creo que la Arboleda se presta porque, bueno, tiene un paisaje maravilloso con los tres lagos. Está muy cerca de Bilbao, de ese turismo del Guggenheim. Yo creo que es el lugar adecuado. Claro, se necesita inversión pública para eso. ¿Seguís en conversaciones para que se amplíe el Parque de las Esculturas de la Arboleda? Pues estamos siempre pendientes de que, pues, Diputación sobre todo, que haga una apuesta fuerte por nuestro sector. ¿Cuál es el parque de las esculturas de la Arboleda? Está incompleto, lógicamente, porque solo hay que ver que aquí estamos 95 y allí estamos 18. ¿Y en mente, próximamente, colocar alguna nueva dentro de esas negociaciones que podéis tener con Diputación? Pues Diputación no tiene ninguna intención, de momento, en ampliar. Lo da como cerrado, pero para nosotros es algo que es evidente que necesitamos ahí estar, pues, si no son todos los escultores vascos, pero por lo menos una representación más amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!